¡Suscríbete al canal! El capítulo 3 se empieza con una cinemática y empezamos ya directamente hablando con nuestros aliados en el casillo del rey de los demonios. Así que vamos a hablar un poco con ellos. He escuchado cosas sobre el anillo. Y Wargner es un terrorífico dragón Rodin trató de derrotar sin éxito en el pasado. Si el rey no pudo acabar con él, ¿qué podríamos hacer nosotros? Poca cosa. Esa bruja, el rey la deja vivir y ya se lo agradezca haciendo el mal. La princesa Griselda murió para obtener el caldero, y ahora su muerte será en vano. Seguro que el general Brigan se encargará de aplicar el merecido castigo. Hace poco se llevó a la bruja a la montaña de Cuerno Helado. No hay más gente, sí, este señor. Princesa Gwendoly, la verdad se escena sobre Erión. La guerra que el rey predijo. El caldero es vital para conseguir la victoria y ayudarnos a conquistar todo el continente. Conejita, ¿eh? Vuestra cara está tan pálida. Princesa Gwendoly, ¿os sentís mal? ¿Os sentís mal? No, no, no os sentís. Caza de objetos. ¡Mierda! No me acuerdo de la caja de objetos. Si no, no hubiera vendido el accesorio y lo hubiera borrado ahí. Vale, sí, este hombre nos dice que compremos calentadores. Vamos a coger uno. Porque nos viene bien para no congelarlo. Y vamos a guardar cosas aquí. ¿Qué cosas? Pues semillas de escaramuco. Pago un carotero. Vamos a quedarnos con una brasa, con dos alitos y con dos antídotos. Y así vamos perfectamente. Vale. ¿Quieres en el mapa del mundo? Sí. Vale, como podéis observar, aunque estemos en el capítulo 3, tenemos aquí el bosque del Rit. ¿Por qué? Porque esto es para levear, por así decirlo. Bueno, de hecho, no sé si estarán aquí muy altos, pero creo que no. Así que vamos allá. La Valkiria, capítulo 3, acto 2. Torno del Señor de los Demonos. Otorzamón. Joder, pues se le ve un poco, no sé, deprimido. Así que... Parece que horrible tenerla con Gwendolyn. O sea, la prefiere por su hermana mayor, la prefiere sobre Velvet. Gwendolyn, mátalo ya. Déjalo, va. Pobre Gwendolyn. Cierto. ¡Qué pájaro más, cabrón! Pero eso estaría mal, Gwendolyn. Recapacita lo que estás diciendo. Pensando, más que diciendo. Bueno, dentro de lo malo, la quieres salvar. Aunque sea por razones tontas, pero la quieres salvar. Y le sonríe en plan de... ¡Qué deprimente eres, pájaro! Bueno, os dije que esto solo tenía tres capítulos. No, tiene alguno más. La Valkiria, capítulo 3, acto 3. Montaña de Cuerno Helado. Y de hecho, deberíamos empezar tomándonos algo. Salva Velvet, que va a ser un sacrificio para un dragón. Y pon fin a los planes de briga. Bueno, lo de siempre. Cortaré, solo dejaré los subjefes y las dos o tres últimas zonas. También dejaremos la zona secreta. Que de hecho, me acabo de dar cuenta al mirar las habilidades. Las habilidades te dan una pequeña pista sobre dónde está, por ejemplo. Ubicación. Montaña de Cuerno Helado. Tres muñecos de nieve, dos muñecos de nieve, escala, escala. Es decir, que en algún momento va a haber tres, dos y hay que escalar. Así que, esta es una pequeña pista para encontrar la zona secreta. Y nada, pues, notaréis un portal hasta que encuentre o un subjefe o el cofre o ya estemos al final. Bueno chicos, vamos a grabar esto porque me parece importante. ¿Qué mono es Mori? ¿Eso es lo que tenemos que hacer una lista de comida y comida y comida y comida que nos da a mí? tortillas os explico tú o sea tú en este juego consigues fruta que te recupera vida y te sube experiencia pero la mejor forma de conseguir experiencia es haciendo platos quienes hacen los platos mori en la zona de descanso y luego nos va a colocar una zona donde hay también una cafetería un restaurante esto o sea en la cafetería y restaurante estaba en el juego original pero mori no se desbloqueó hasta este porque mori en el original no existía y lo cual es una putada porque wendolín tarda bastante en desbloquear el acceso a la cafetería del restaurante y vamos a hacer una tortilla que sí que el pero coge el huevo y ya veréis que en teoría nos vamos a subir o dos o tres no vamos a pasar lo rápido que nos interesa lo que sí es que los menú son cada uno indistintos matas de itas más por ejemplo esto es una tortilla una omelette que yo nunca le he hecho con tomate por encima pero bueno que sí guándole que comas no de hecho sólo vamos a subir un nivel porque ya estábamos bastante en subir pero como puedes comprobar hemos conseguido casi 500 de experiencia y renta bastante te gusta la cocina de mori aumenta normalmente tus puntos de experiencia así como tus pruebas máximos ah bueno y aparte comer comidas te da una cantidad de pruebas máximo siempre además ganarás experiencia extra hasta el triple cuando pruebes una nueva receta así que nos interesa hacerlas todas y bueno y este es el tutorial del restaurante ambulante y de momento nada más vale chicos ya ha encontrado el primer jefe después de un largo rato lo que vamos a hacer antes va a ser subirnos la habilidad de alto asalto ya la tengo para subir y ya estaría a tope vale y vamos allá con valor por eso no me acuerdo muy bien de estos jefe vaya yo ya me acabo de dar que me ha dado no sé que me ha dado pero me ha dejado ya no sé cómo me ha dejado verdad me va a curar rápido con este escala de hecho hemos subido de nivel de que vienen bolas de que vienen bolas no a ver a ver hay que aprovechar y matar a estos primero que si no me van a dar por cacos a ver mierda corre ya vamos a faltarnos de este prefiero no tenerlo cerca vale ya hemos matado a uno este no sé qué va a hacer tiradme una bola de nieve No, estas cosas congelan, son un festiño. No, 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 no. A ver. Ahí hay una semilla de uva, aún no la tenemos. Vale, ya están estos muertos, ahora hay que matar a estos. Esto sería la graciosa. Además, yo no recordaba estos combates tan difíciles. ¿Qué va a hacer? Ah, no, que te caías. No, que caías varias veces. Uy, no sé qué va a hacer. Vale. Creo que estoy empezando a pillar los patrones. No, bueno. ¡Dios, vaya yo ya! No, no me convence esto. Me voy a comer una mora. ¡No, no, 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 no! Por comerme una mora. Vamos a por un hálito, venga. A ver, tú. Venga, tú. Pero ven normal, por favor. De hecho es que tampoco creo que le quiten más falta. Uy, qué va a hacer. Es que no me acuerdo de mitad de las cosas que hace. Eh, viene puñetazo. No. A ver, que solo le viene a quedar esta barra de vida. No estoy confundido. Vale, viene puñetazo. No, le queda otra barra de vida todavía. No. No. No, no. No. Ahí estábamos bastante fácil. ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso hace daño! Error. Muerte y destrucción. Vale. Vamos a obviar el fail. Y vamos a ver qué tenemos. Es que no me puedo subir el nivel más de lo que ya lo tengo. Vale, vamos a intentar hacer los Javier. Sí, encima estoy bajando. A ver. Que de todas formas un ataque de hielo no se lo iba a tirar. ¿Por qué no me sale lo que yo quería? Vamos a subir esto otra vez. Y vamos a intentarlo de nuevo. Apretón. Tiene puñetazo. Y de hecho me lo he comido. Y me ha quitado 54 de vida. Dios, ahora me da con todo. Jolín. Me va a dar. Me va a dar por todo. A ver, le queda la última barra de vida. Estamos muy bien de vida. Mientras no me haga una cosa rara. Espero que no lo haga. De hecho por si acaso me va a curar un poco. Sí, tú curate al lado y tal. Claro que sí, venga. Mira, lo que me cura lo acabo de perder. ¿Os dais cuenta? De que me quito casi 100 de vida. Joder, está muy lejos. ¡Ah, me va! No, si no voy a matar, me indiscutible. A ver, no le queda nada. Como me mata ahora, Jolín. No, 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 no. Que esos son mortales. Y ahí viene otro. Lo que está haciendo. No va a hacer saltos. Los saltos dentro de lo malo me dan igual. Porque no me pillan. Y ya está. ¡Ya está! Joder. Esta cosa es nuevo. Porque en el primero de Ineser no está. Vale, no, bien, normal. Vale. Estamos muy, 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 muy mal. Vamos a ver. Eh, me acaban de dar un equipamiento. Pero creo... Aumenta los PP. Podríamos quitarnos el collar este. No. El que está la cara, ¿no? Por ejemplo. Y a ver. Allí tenemos un... Eso nos da más espacio de inventario. Así que vamos a ir hacia allí. Vale, chicos. Eh, bueno. No sé si puedo alejar el mapa. Creo que no. Bueno. Eh, si os fijáis. Estamos en esta zona del mapa. Aquí. Y ya he encontrado la zona secreta. Bueno. Eh, si os recordáis. La pista era. Tres muñecos de nieve. Dos muñecos de nieve. Escalada y escalada. Vale. Pues aquí tenemos tres muñecos de nieve. No nos falta romper. Se nos quedan dinero. Dos muñecos de nieve. Y ahora tocaría la escalada. Aquí hay una prueba. Pero si seguimos subiendo hacia arriba. Si consigo ahora subir hacia arriba. Correctamente. Vaya. Porque es que ahora estoy trenco. Tenemos... La zona secreta. En la zona secreta tenemos una gema más de estas. Gema de fozón, ¿eh? O pirisma fozón. Que nos bloquea un... Un enlace de habilidad o algo así. Enlace de habilidades. Creo que era para encadenarlas. Aumenta el daño infligido por cada habilidad jugada en una cadena o tres veces. No, pero como es pasiva la vamos a aumentar. Las pasivas siempre van a aumentarlas. Vale. Vale, chicos. Acabo de encontrar a los misujefes de la zona. Así que vamos a por él. Hombre, hola. Ay, Dios. Que me cae mal. Bueno, a estas alturas solo me cae mal todo. No, no. Quita, ven. Dime, quiza. Dios, ¿veis que me mete hostias? De esta cuenta. Y que yo apenas me bajo. Oye, ese ataque como lo escribo. Vamos a congelarle y hacerle el combo. Y ahora vamos a aportarnos. Y ahora vamos a botarla a congelar y hacerle el combo. No, me da. Vamos a botarla a congelarle y hacerle el combo. Me va a dar. ¡Uh! Es algo que me ha dado. Me va a dar. No sé qué está haciendo ahora. ¡Uh! ¡Chupa! Y me lo he comido yo. Venga, le hemos chido otra barra de vida. Vamos a volverla a congelar. Ya volveré a hacer esto. Y además si me dará. A ver, que ya no le queda nada. Le va a dar. Le va a dar por intentar maximizar daño. Le va a dar. Y ya está. Bueno, hemos ido un poco a los suicidas. Pero ya está. Bueno, vamos a mirar este brazo. Le hecha a tu mierda. A ver qué hace. No te hagan suicidas y recibido. En mi momento el recibido no me gusta. Y nada, pues... Visto lo visto. Vamos a volver ya. En esa batalla de tres. Y luego ya hacemos la siguiente zona y el jefe. Vale, chicos. Pues estamos de vuelta ya para terminar. O sea, para terminar no vamos a hacer este combate. Es de una zona más. Y el jefe. Pero la siguiente zona no es de combate. Puede haber combates, pero no es de batalla. Vale. Uff, qué bien esto. Dios, estaba viendo esa bola con... Uy, me va a dar. A ver tú. No te mojio. Yo no te voy a dejar. Vale. Y como tiene tres, supongo que habrá más enemigos. Efectivamente. Vale. 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 Y si les devolvemos las bolas, los tira. Y no nos basta nada porque las devolvamos. Eh... No se le va a salir. Con esto ya estaría, creo. Sí, efectivamente. Eh, ¿por qué no? Sí, no me han dado. Ven aquí. Moneda de aéreo. Bueno, esto es sobre las monedas del juego. Que bueno, tenemos la moneda de Ragnar, que vale 1. La de Titania, que vale 10. Y las otras son especiales. Y las otras son especiales. De hecho, las otras no valen para... Creo que no valían para pagar con dinero. Me parece que son para otras cosas. Creo. En el primero eran para otras cosas. En el primero eran para otras cosas. En el primero me parece que también. Eh... Ven pa' aquí. Y vamos a guardar antes del jefe. No sé si ahora aquí batalla. No parece que no. O no veo en el mismo para nada. Vale, pues tocaría el jefe, chicos. Lo que vamos a hacer primero es guardar y luego vamos a tirar por el jefe. Bueno, lo que vamos a hacer primero es curarnos. Con la uva. Bueno, cuando os coméis una uva puedes tirar el racimo a los enemigos, pero eh. De hecho, se pone aquí. ¿Dónde están las cosas que lanzan? Aquí. Pero a mí me da igual estas cosas. Y damos a la uva y damos a ir a por el jefe. Tengo un poco de mal rollo. De hecho, no creo que nos podamos mejorar nada. Que me interese mejor ahora mismo. Así que vamos a ir así. Y a ver qué pasa. ¿Quieres hacer a este poderoso enemigo? No me queda de otra. La Valkiria, capítulo 3, acto 4. Cadalgando sobre las nubes. Pobre bebé, la tatada. Mejor. Hombre, yo si supiera que me iban a matar diría que tiene una mentira. Yo. No, no. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. Aquí tienes que matar a Riu. Así es. Por lo tanto, por este... ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué cabrón es? ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué será? ¡Ven que no hay de salvo! ¡Muy rápido! ¡No voy a morir! ¡Gwendoline! ¡No voy a morir! ¿No? ¡No! ¡No! ¿Por qué querías que su muerte... ...a lo que quería decir... ...y si... ...a la mujer... ...seguro que la mujer... ...a la mujer... ...se ha dicho... ...y la mujer... ...se ha dicho que... ...se ha dicho que... Si no lo hagan, no lo hagan. Si no lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Si no lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. A mi idea nunca me pareció. Pero bueno. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Se la habrás ofrecer al drago? ¿O la vas a matar? Qué asco, Wendelin. Pórtale todo. Qué nojo. La Calpiria. Capítulo 3. General Bricka. Es fuerte. Si os llegáis, no le hacemos daño. No. No. Si os llegáis, no le hacemos daño hasta que le quitamos los escudos. No esquives mis ataques. Me va a dar. Buah, me ha dado, pero de límite. Vale, le hemos quitado. No, que me da. Para quitarle los escudos, hay que petar bastante. Eh, no, 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 no. Si echa esto ahí, es que tiene pensado estar fuego ahora. Vale. Vale, le hemos quitado el escudo. Ahora sí que... Ah, no, todavía no. Ahora sí lo hacemos daño. Yo le estoy con nosotros a tocar para congelarle y pegarle. Y estas cochonas... Vienen a ponerle escudo. Vale, me lo he tomado. Vale, como si no tuviéramos suficiente... Creo que has ganado la que no es. He quitado tres puntos de vida. No me interesa en absoluto nada de lo que me venga a traer. Tú me... Me va a dar, me va a dar o me va a dar nada. Me he quedado cuatro. A ver, a ver, a ver. Un alito, por favor. Gracias. Uy, que pochona. Yo que te abré, eh. Aún me mata la otra. Eh, viene briga. Viene briga y eso no era lo que quería hacer, pero vale. Quería curarme con esto. Vale. Esto, chicos, me pago en tu vida. Lo hice... Eh... Antes con Mauri. Que también te hace comida para llevar. ¡Ya les han ponido escudo! ¡No! Dios, dan por dos, tres escudos. Suelta que ya le han quitado uno. Y ahí va la otra a ponerle escudo. Un momento. ¿Yo para qué le quito el escudo? Y gorbajo. No consigo. Es una vida de cuenta. Vale, a ver. No le queda tanto. De hecho, vamos a tirar una poción. Para facilitar esto. El volcán. Y ahora vamos a congelarle y hacerle lanzar la onda. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Vamos a volverla a congelar y hacerle la onda. Ya me están pegando las otras. Le voy a tirar otra poción. Eh... Una brasa. Mierda, la brasa que va muy bien. ¡Ah! ¡Ya está! Vale. Pensaba que le quedaba más vida. Bueno, brigando es complicado. Vaquíria, capítulo 3, acto 6. Trono del señor de los demonios. Me da igual. Me da igual. Creo que se lo merecía bastante. No lo haré. No hay. Hay que ayudar a la oceana. No lo haré. No hay nada. No hay nada que ver. Muchas gracias de arrepentirme de todo. Que hablaban de Que a las vatillas no podían pelear Las esposaban Pues a esto viene También tiene que esperar Al último momento Para decirle algo bonito Esto es como Quien se muere En una serie O sea Que se va a morir Y en ese momento Le dice a la chica Que le gusta Que lo sabemos todos Desde el episodio 1 Le dice Te quiero Y se muere Y es en plan Mira, me cago en tus muertos Tenías tiempo Para decírselo Ay, que mona Wendelin con vestido Y que raro le queda ¿Qué es lo que se va a morir? ¿Qué es lo que se va a morir? Sí ¿Y sabéis quién es el esposo? Pues nos lo van a decir hasta el capítulo 4 Así que nos va a tocar esperar Hola de carambanos Esta habilidad creo que me gustaba Creo Lanza cometa No me acuerdo Voy a subir primero la pasiva A tope Por eso sé que las pasivas Se quedan Vale Y no nos va a tocar guardar Si no me equivoco Efectivamente Pues bueno, chicos Yo lo siento Porque el episodio ¿Cuál estábamos? ¿En el 3 o en el 4? Bueno, porque este episodio Termine así de interesante Y no poder saber Quién es el esposo Hasta el episodio 4 Yo si queréis Os dejo Intentar averiguarlo Pero bueno En el siguiente episodio O sea, en el siguiente capítulo Sí que nos lo dice Y nada, pues Espero que lo hayáis pasado bien Que os esté gustando Odin Sphere Life Brasil Tanto como a mí Y que volváis por más Chao O sea, en el siguiente capítulo chat Gracias por ver el video.